Un poco con los chascarros de... ¡Estaba llovido aquí está! ¡Vamos a bailar los perros! ¡Quiero saludar! ¡Ana! 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 ¡Llego a puta! ¡Grabando! ¡Corre! ¡Sí! ¡Hola! ¿Bien? Pero... Jamás que viene a la larga... ¡Viene! 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 ¡Acompáñame! ¡Ya habíamos quedado! ¡Me tenés que acompañar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajale! ¡Jajale! ¡Te deje dejanme a c***a, pol***! ¿Tú iba a casarse con todas estas... ¡Los vamos a pasar! ¡Los vamos a pasar... ¡Los vamos a pasar! ...Unito, voy a pedir... Nunca más me relaciones con la tal mamá de la Ignacia, esa... ...Como crees que se llama. ¿Me ha sido el ejí que le puse el arroyado? ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! Poletía, es que estamos en un momento muy especial en la casa... Yo sé que no me iba a dar una סabora... Yo sé que no me iba a dar una... Este es el momento y este es el lugar para pedir explicaciones Yo estaba ayudando a Julio Y por eso él me está agradeciendo Oye ¿Qué pasaste? Vamos, guarda las cosas El neto que se venga a tomar una chila Que se venga a dar una vuelta Y el avión Es que me pongo nervioso ¿El ojito de color? ¿El ojito de color? Gracias Tantos años ¿Cómo se metió? ¿Ese es tu y el tardo? Sí, pero yo me había apagado la compadre ¿El julio? Es hermano de mi hermana Margarita ¿Este es eso? Es herm transferido ¿E yanlış? Es hermano de mi hermana Margarita Es hermano de mi hermana Margarita ¡Eso es mar', que no me puedo reír! Bueno, ¿y por qué no le pido a la tiballina que la acompañaba? Ah, no, 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 nada que ver, nada que ver. No me juntí a la yuna, yuna, yuna. Sí, pues Margarita estábamos comprando unos vituperios con la yunita para mañana. Y la, oh, y bueno, pues no sabéis qué, pero bueno. Este, yo no lo había visto. ¿También lo comparamos poco? ¡Esta! ¡Delgardo! ¡Acción! Me metió el ronquido tuyo. Me fui. ¿Te cachamos? Me fui, güey, totalmente. No hasta que íbamos a acabar nuestras peleas, los gritos, todos esos malos tratos, no hasta que yo te dejé de tener miedo. No. No, que te dé una confusión sobre la mala lengua, ¿no? ¿Qué confusión? Yo no la conozco ya. Pero si, oh, mire, se nos cayó una teja. ¿Qué haces? Yo le dije que era el pasarrayo. Son temporales. No, no te me vayas a arrancar hasta que me ayude. Voy a buscarla, ¿escuchaste? ¿Qué me habla así? ¿Qué se cree mi papá? ¿Qué querés? Vuelvo a la pega. Así que nos vemos, ¿eh? Gracias. Pero, Julito, sabí que yo... ¡Cagado! ¡Para arriba, para arriba! ¡Eso! ¿Por qué hiciste una cosa así, Rubén? Tú no tienes ni la autoridad ni las atribuciones como para echar o despedir... ¡Obrado, obrado, 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 obrado! ¡¿Cómo estás?! Esto es su trabajo. Y yo estoy pidiendo lo que... pidiéndole... Ajá, 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 ajá. ¡Ya! ¡Ya, chiquillos! Entiendo por qué me está hablando... ¿Seguimos? Segunda boca. ¿Qué me gusta hacer sin bailes? Perfecto. Perfecto que iré ya. Es que parecí ya. De aquí estoy hablando como no quería estar acá. ¿Qué? 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 Lo único que tenemos que... ¿Qué pasó? No, es que me asomé y me asomé. Chicos... Uy, esas maquetas que... ¿Sabes que nos habían vestido para ser más gorditas? No, gordita, no, 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 no se ponga así, no llores, esa maquetita, así, va más holgado, vestido con más aire, con más gallo, con más gallo, con más gallo. Julio. ¿Perdón? ¿Necesita algo? Julio. ¿Perdón? ¿Necesita algo con... ¿Trimita Ignacia? ¿Cómo con... ¿Cómo con... ¿Sexy? Así pues... ¿Qué? Gracias.